¡Suscríbete al canal! La primera uno por la que yo vine a casa se llama Pilar. Ay, no, por favor, desde que no... Yo sé que este no es el momento ni es el lugar, pero... Mira, lo que te quiero decir es que... En este momento tu mamá necesita que estés pendiente de ella. Yo voy a estar pendiente de ti. ¿Estás bien? Sí, sí, gracias. ¿Las que te adornan? Bueno, pues síguelo intentando. Quizás algún día lo logre, como yo. Doce semanas en el primer puesto. Eh, once porque te destronaron. ¿No habrás sido el idiota de René Campiña con sus libros sobre el manejo de la ira? Fue... Me haces tonto. Tengo que creer que ese payaso me haya quitado el primer puesto. Todo esto es culpa de la campaña, Mercadeo. Me dijiste que te ibas a poner encima de eso. Sí, me puse. ¿Encima de la campaña o del jefe de la campaña? Yo te llamo. Perdón. Hola. No tuvimos tiempo de presentarnos. Adrián Lópera. Cristina Oviedo. Me voy a decir una cosa. Desde hoy en adelante, todas mis previsiones financieras se van a basar en las profecías mayas. Así que si le pido plata prestada, este año no me presto. Muy bien. ¿Una carga de qué? Textiles, específicamente jeans. ¿Jeans? ¿Y de cuánto la carga? Cinco toneladas. ¿Cinco toneladas? Pero empelotaron a todo el Brasil, ¿no? No hay problema. Hacemos una escala en San Salvador y listo. Yo no quiero escalar. Don Gonzalo, déjeme explicarle. Simplemente con el combustible no llegamos a México. Esa mercancía que yo llevo es de contrabando. Usted entenderá que yo no quiero que pronto me la vayan a quitar en esa revisión. ¿Ya tenemos los planos donde vamos a aterrizar? Sí. Acá, mire. Esta parte de acá. ¿Puerto Peñasco? Pero eso es una carretera. Ajá. Momento, es que usted no me dijo que esto era lo que íbamos a llevar. ¿Y es que acaso al avión le hace alguna diferencia? Para el avión sí, pero para mí no. No, es que los de estos significan la mitad de mi vida en la cárcel. ¡Frago! ¡Dale, dale! ¡Frago, ayúdeme! Tranquilo, tranquilo. ¡Ayúdeme! 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 Voy a pedir permiso para aterrizar. Estamos a 15 minutos de un aeropuerto. Usted que se comunica y yo le vuelo a esa mano y nos tiene que llevar a donde vamos, mamá. ¿Usted no se da cuenta que hay un hombre desangrándose allá atrás? Preferible que se desangre uno que se desangren dos. Cuando esa agujita está en el medio quiere decir que vamos a virar. Ahí ya estamos en manos de sus hombres. Mira, donde usted se las quiera dar de artista en algún momento le pego el tiro. Usted sabe que si me dispara se queda sin piloto, ¿no? Y acá en el aire. Déjeme llevarlo a Colombia. Yo se lo llevo a la familia. ¿Qué es lo blanco que le estoy diciendo? ¿Alfredo Torres Castro? Sí. Está arrestado. Sí. 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 Sí.